El sábado 6 de junio 12 se emitió la columna Imágenes Latentes en el programa Parmenta de Cerebros y se abordó, que es lo que vamos a conectar ahora con el audio de esa columna, el tema de la cocina equipada a través de un ejemplo paradigmático que fue conocido como la Cocina Frankfurt, proyecto realizado por una mujer, Margarete Lijovski, que había nacido a fines del siglo XIX, precisamente en 1897, se había graduado en 1918 de arquitecta, se había nacido de la primera egresada mujer de ese país, de Austria, a obtener el título de arquitecta, y comienza a trabajar en los años 20 en proyectos de vivienda popular, vinculada con el hábitat para personas de bajos recursos o de clase media, y concentra hacia el año 25 toda su energía en diseñar una parte de esas unidades habitacionales. Y bueno, este prototipo, este modelo de cocina, es el origen o la base de lo que llamamos la cocina moderna. Bueno, conectamos entonces hechas de introducción con el audio de la columna Tormenta de Cerebros, Imágenes Latentes. ...con la realidad de la mujer, porque un tema interesante es que este diseño de la cocina fue hecho por una mujer, una alemana, que, digamos, por las circunstancias de la vida, trabajaba colaborando en un conjunto habitacional en Frankfurt, Margarete Lijovski, estoy hablando, hacia el año 26, 27, y le piden que se concentre su energía laboral en diseñar esta cocina. Y bueno, entonces la segunda idea importante es que es un trabajo realizado por una mujer para mujeres. Esta mujer era una arquitecta, ¿no? Una arquitecta, digamos, de las primeras arquitectas europeas que habían obtenido un título, ¿sí? ¿Me equivoco? ¿Cómo era? Tal cual, sí, fue la primera arquitecta austríaca egresada de una escuela de arquitectura, y uno de sus primeros trabajos importantes es este, en realidad pasó a la historia del diseño por este trabajo, por más que después tuvo una larga trayectoria, digamos, después colabora con distintos programas, digamos, buscando siempre una actividad recostada de lo social, de la arquitectura, y es muy longeva. Murió a principios de, digamos, nació en el siglo XIX y murió a principios de los 2000, y murió, si no me olvido, 101 o 102 años. Una persona ampliamente enojeva, ¿no? Realmente. Y bueno, y reconocida por este trabajo. Y la tercera idea es que la mirada crítica por la cual me interesé por este tema está vinculado con artículos realizados desde lo que se llama la historia cultural, que es una mirada, digamos, sobre el diseño no específicamente centrado en aspectos de la historiografía tradicional, o sea, recopilar solamente la obra y cómo se gestó, sino ubicarla en un contexto, y esto, digamos, se dio esta escuela, esta mirada, en Inglaterra y en Estados Unidos. En el caso del libro este, que es el capítulo en el que yo encontré este comentario, es de una tal June Freeman, que se llama justamente la historia cultural de la cocina, The Making of Modern Kitchen, o sea, cómo se construye la cocina moderna. Y después hay un artículo, este libro está en inglés, hay un artículo que se consigue en la web que trata el mismo tema porque desde la crítica hoy feminista a justamente este diseño, digamos, hecho en la mayoría de la primera parte del siglo XX y bastante más adelante, por varones solamente, y cuando estaban, ¿te acordás que cuando estaban las mujeres, eran las mujeres de él, en el caso de los Sims, ¿no? Siempre hablamos de los Sims, pero es Charles y Ray, y ella tenía otro apellido y nos acordamos de él. Bueno, entonces esta mirada crítica, hay un artículo que se consigue en la web, que está en español, de un tal Juan Bravo Bravo, que así se llama, así en la cocina como en la fábrica, y ahí conecta también esta idea de lo productivo, de lo industrial en la cocina. La cocina moderna, entonces, se conoció como la cocina equipada, y se atribuye también en estos análisis culturales a varios procesos. Uno es, que es bastante quizás esperable y obvio, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, de distinta manera como lo veríamos hoy, en el siglo XXI. En realidad, la idea era que ella saliera al mundo del trabajo y volviera a hacer las tareas domésticas no compartidas en su casa, ¿no? Entonces la idea era optimizar su tiempo en la casa a la vuelta. La otra idea que tiene que elegir nuestra amiga Margaret de Oily Hosky es que entre hacer una cocina que hoy llamaríamos cocina comedor y una cocina exclusiva, un espacio exclusivo para cocinar, por una razón económica, siendo totalmente consciente, elige la segunda opción, o sea, una cocina exclusiva para cocinar. Entonces eso le permite que sean dimensiones menores, una cocina de uno y no llega a dos metros, uno y ochenta y tanto por tres y tanto, o sea, los seis metros cuadrados más o menos esa cocina que ella propone. Entonces, claro, no había espacio para colocar una mesa ni nada, sabiendo que perdía eso. Perdía no solo la mesa, perdía, digamos, la comunicación con el resto de la familia. O sea, el que entra a una de estas cocinas, que son las cocinas usuales de los apartamentos, digamos, de gente de clase media o trabajadora, trabaja. Lo que hace es cocinar. No se vincula con la gente que está en el comedor, del otro lado de una pared. Ese es un perjuicio importante que ya, como vos decías, al principio prefería que no hubiera sido así, pero se lo negaron, digamos, por razones presupuestales. El otro aspecto que condiciona es el tema energético. O sea, la resolución de esta cocina se basa en que los habitáculos, digamos, ya de ese momento, están abastecidos con gas. Entonces, la energía del gas permite tener también en el baño, en un calefón, etcétera, o separar. Entonces, la concentración de calor se destina solamente a cocinar en la energía. En la cocina. Entonces, eso permite optimizar. Y, por último, que esta, digamos, Margaret de Hodge, que también tiene claro, es que hay un proceso en Europa, estamos hablando de, digamos, era algo que ella, digamos, se lo había conocido en su, digamos, austria natal, también en Alemania, que conecta con Holanda, digamos, la paulatina desaparición, que estas tareas ya no son más del servicio doméstico, sino que son, en la clase media, digamos, concentradas en la mujer jefa de hogar, o en la mujer, digamos, al frente de, digamos, de una familia en la cual tiene que, bueno, que dedicarle horas a cocinar. Entonces, todas estas lógicas son las que están incidiendo para que este diseño, digamos, se concrete. Y, bueno, prácticamente, ¿cuál es el valor? Y que ha quedado como una invariante. O sea, lo que hemos hecho, en grandes rasgos, es mejorar y optimizar este diseño básico. Pero la idea es la misma que, está casi por cumplir un siglo, digamos, esta idea, ¿no? Claro. Es decir, de optimizar el espacio de la preparación de alimentos. Sí, yo pensaba en que hubo intentos por evitar ese doble rol de las mujeres que salieron a trabajar en esa época, ¿no? Bueno, las mujeres salen como una fuerza de trabajo más, pero mantienen el trabajo en la casa. O sea, que trabajan el doble que los varones. Cuando empiezan a ir a una fábrica, ¿no? O a una oficina o a donde fuera. Y la Revolución Soviética, lo que intentó en algunos proyectos pilotos, muy tempranos, proyectos arquitectónicos, ¿no? Fue hacer conjuntos de viviendas, edificios, en los que en los apartamentos no hubiera cocina directamente. O sea, como era imposible evitar que se le adjudicara a la mujer el rol de cocinera cuando volvía a trabajar, bueno, en esos apartamentos había cocinas comunales para todos, ¿no? Y hay un edificio en particular que a mí me impresionó mucho porque es como que vos mirás el plano de ese apartamento y le falta una cosa y le falta la cocina. Y la cocina estaba abajo, ¿no? Y eran grandes cocinas que la gente bajaba simplemente a desayunar, a almorzar, a merendar y a lo que fuera, ¿no? Esa opción no se tomó, digamos, en el mundo capitalista. Eso es bien interesante, sí, para nada. Más bien que se optó en esta lógica, digamos, de colocar no solo a la mujer cocinando, sino darle el espacio para mejorar eso. Y bueno, y ella para llegar a tomar estas decisiones investiga y conoce el discurso de dos mujeres norteamericanas que habían trabajado sobre la idea de la economía doméstica y la ingeniería doméstica. Es bien interesante eso, ¿no? Además, están vinculados también con el magisterio, con la educación de la mujer, con la economía, digamos, con conocer los procesos industriales. Y una de ellas, que se llama Katherine Beecher, fue la que, de alguna manera, en una publicación que se llamó The American Woman's Home, del año 1869, fíjate, ¿no? Qué temprano, plantea la idea de una cocina modelo donde comienza a investigar cuál era esos dispositivos que básicamente era lo que sería como una alacena, usando un término que usaríamos nosotros, un mueble multiuso donde guardar los distintos cénceres, ordenarlos, tener un plano de apoyo horizontal para trabajar. Y la otra, que se llamó Christine Frederick, ya es de comienzo del siglo XX, 1919, que publica un libro que se llama La gestión científica en el hogar. Y ahí, justamente, aparece esa lógica que es la que va esta misma Margaret a explicar, que ahora después vamos a leer un pequeño párrafo cuando ella hace la presentación de la cocina, o sea, que era totalmente consciente de las tres funciones que uno realiza, o de las tres, mejor dicho, de los tres procesos que se dan. O sea, yo tengo una parte donde tengo guardado el alimento que voy a cocinar. En aquella época, básicamente, era el alimento seco. Pensemos que no existía la heladera, el congelador. Venía, eventualmente, la leche por el día, o la manteca por el día, digamos, cosas de ese tipo. Después, otra parte que era el lavado y preparación, si había que lavar algo, cortar, qué sé yo. Y después la parte de cocción. ¿Verdad? Esa lógica es la que estudia esta Frederick y se apoya justamente en que hay una lógica de triangulación, que esas tres cosas están conectadas y es lo que va a optimizar Margaret en su espacio. Por eso llega a la conclusión de que ese espacio tiene que ser de esa dimensión. Es realmente bien interesante, ¿no? Como que lo otro para cocinar es superfluo, ¿no? Y, bueno, acá, digamos, hay como una experiencia directa de las mujeres haciendo esa tarea, ¿no? Porque pensemos que en aquella época, por algo, digamos, le destinan a ella esta parte del diseño de estas viviendas y no era, evidentemente, un tema masculino, ¿no? Porque creo que no habría esa mirada o esa, digamos, esa espartiz que tenían como para, con esa experiencia, poder resolver eso. Eso es bien interesante, ¿no? Vos decís que se lo dieron a ella por ese motivo y no porque, bueno, vamos a darle a la muchacha una cosa de mujeres. Y, bueno, es una conjetura que yo quiero hacer. No lo puedo saber, no lo puedo saber, ¿no? Claro. Pero fíjate que ella dijo que en un momento escribió, acá hay una cita textual, confiaba en la liberación de la mujer por medio de la racionalización y del ahorro de tiempo utilizado en las tareas domésticas. Vos podés decir, bueno, iba a duplicar su esfuerzo, pero, de alguna manera, hay una cierta mirada, que te usa la palabra liberación, ¿no? No era ningún ingenuo, me parece. No era ningún ingenuo, ¿no? No, está bien, digamos. Sí, no podía resolver el asunto porque ella no tomaba la decisión de cómo era el partido general del plano del apartamento. No lo podía tomar. Tenía que hacer lo mejor posible para disminuir la carga de trabajo de esas mujeres que sí o sí estaban condenadas, iba a decir, destinadas a preparar la comida. Y chao, ¿no? Hizo el máximo que se pudo, ¿no? Y en parte me parece que, bueno, ese trabajo tan cuidadoso está teniendo sus frutos porque se puede analizar la historia de esta cocina a la luz también de los estudios culturales como vos estabas citando. Me parece que es muy rico. Es un espacio riquísimo dentro de la casa moderna, ¿no? Sí, fíjate que el MoMA tiene un puesto que se llama Design and Modern Kitchen, que es una propuesta interactiva, que, digamos, esas exhibiciones que el MoMA tiene presente y fue, digamos, a partir de una, digamos, una recreación, una especie de, digamos, de puesta en escena como si de alguna manera hicieran una instalación en el propio MoMA, digamos, reconstruyendo esta cocina. Porque además es bastante pequeña. La hicieron tal cual con los materiales, los colores, porque además las fotos de aquella época eran blanco y negro. O sea que no se tenían fotos color. Y fíjate el texto que acompaña a esta exposición es muy interesante. Dice, la cocina es laboratorio experimental, símbolo de estatus, prisión doméstica o el corazón creativo y espiritual del hogar. En el transcurso del siglo pasado, dice, digamos, el resumen de esta exposición, ninguna otra sala, o sea, ningún otro espacio, diríamos, ha sido el foco de una innovación estética, tecnológica tan intensiva ni tan cargada de importancia cultural. Es realmente un tema que, como también dice esta, digamos, Jane Freeman en su texto, no lo es. No es como las fachadas que están en el espacio público, pero sin embargo se le ha dedicado una energía enorme, ¿no? Realmente hay una carga de diseño y de preocupación que además se apropiaron los usuarios. Yo creo que a través del consumo que hoy podemos tener de, bueno, de que todo este mobiliario ya encontramos casas de equipamiento y que, bueno, se puede adaptar de las más básicas a las más sofisticadas. Los propios, digamos, consumidores o usuarios o personas, digamos, que están habitando estos espacios de alguna manera se han apropiado de la cocina de otra manera. Eso es bien interesante, ¿no? Roberto, vamos a hacer una pausa porque hemos llegado al límite del tiempo y a la vuelta nos hablás más en detalle de la cocina porque es un lugar chiquitito pero que está llenísimo de cosas. Con Roberto Lambagen estamos hablando de la cocina de Frankfurt diseñada por Grete Lijotsky o Grete Jute Lijotsky porque el marido se llamaba Jute y siempre los maridos aunque no hagan nada le prestan el nombre o incluso le sacan el que tenía. Bueno, Margarete, esta austríaca que en el año 27 diseñó esta cocina que hoy conocemos. La cocina de Margarete Lijotsky Bueno, la cocina tenía en el proyecto original una dimensión un poco más chica que dos metros de ancho es rectangular digamos 1,87 por un largo de casi 3,50 3,44 más o menos 6,5 metros cuadrados estaba pensada para que se conectara a través de una puerta corrediza con el comedor como dijimos un espacio separado y ella ubica en las dos dimensiones de mayor longitud de la cocina los distintos dispositivos fijos que ese justamente es su aporte ese es el equipamiento de la cocina en uno de los se entra a la cocina por uno de esos lados digamos de 3 y pico de 3,50 y tiene una en las dos puntas digamos de ese rectángulo por un lado está la ventana que comunica al exterior y por otro una puerta en la cual uno podía entrar desde el exterior o conectar con el resto de la casa o sea que piensa todo el espacio para que de alguna manera no haya interrupción y el ancho interior es apenas un metro entre los dos bordes de la cocina y ahí entonces ¿qué es lo que ella coloca? una secuencia digamos que está vinculada justamente con estas ideas donde en una de las paredes largas está la cocina ¿verdad? la cocina además tiene un dispositivo a la izquierda para poder calentar o que se mantenga caliente el alimento y después en el sector corto digamos frente a la ventana hay una mesa de trabajo que ya digamos por razones tecnológicas del lugar la plantea de madera hay una mesa rebatible de planchado ¿no? se ve que todavía se planchaba bastante en la época y ahí coloca digamos en el eje de esa ventana con digamos la direccionalidad de la cocina una lámpara colgante que es un cable que cuelga con una protección digamos para que ilumine hacia abajo porque ya había dispositivos que permitían iluminar hacia abajo y bueno y la otra parilarga está en el resto de los equipamientos fijos ¿no? ahí está la parte del fregadero son dos piletas ¿verdad? y la parte de básicamente los dispositivos para guardar donde hay muebles altos o sea ya aparece la idea del mobiliario alto sobre la mesada sobre el plano de trabajo y en una parte digamos enfrente al mueble cocina o sea al aparato cocina hay una serie de cajoncitos que como buena formación digamos anglosajona que tiene o sajona son cajoncitos con rotulados porque en aquella época venía el alimento granel pensemos que no había esa lógica del supermercado que el azúcar los fideos el arroz que se yo vienen empaquetados de empaquetes de tantas cantidades sino que esos alimentos venían a granel uno los compraba ¿no? en el almacén en el proveedor y los guardaba ahí entonces ella previó también para que eso se conservara para que no tomara humedad para que la harina no agarrara gorujos en fin hay todo un cuidado en esos en esos detalles y bueno y otra parte de la sofisticación del diseño son los colores que es lo que se recreó en esta exposición del MoMA y que hoy podemos disfrutar perdona el MoMA es el Museo de Arte Moderno de Nueva York que es como una referencia también de de la arquitectura y el diseño moderno ¿no? de la digamos del siglo XX si el MoMA tiene la virtud para mí por lo menos de haber colocado digamos en un trabajo de difusión museográfica realmente muy valorable una cantidad de de aportes no solo del arte y a su vez a través de esto que es el sitio web difundido en la época de internet está presente y bueno uno puede acceder y constantemente está colocando aspectos culturales por ejemplo una de las cosas de las últimas cosas que entró en el MoMA fueron los videojuegos los videojuegos los primeros videojuegos ya están en el MoMA bueno entonces siguiendo con esto de los colores de lo cromático bueno la paleta más bien es una paleta oscura tiene un piso digamos de cerámica oscura el resto del mobiliario es en color azul y la parte de revestimiento cerámica en los muros es muy poca es prácticamente solo sobre la parte de la pileta es en una cerámica color beige y el resto es metal está metalizado digamos con ese dispositivo que me parece bien interesante del riel que permite porque lo que no existía es esa iluminación bajo mesada mejor dicho bajo el mueble alto de la mesada que ilumina directamente la mesada o sea la luz era solamente cenital desde arriba en el techo pero la permitía que se corriera y además pensando que la mujer probablemente se cansara una cosa que siempre me pareció interesante una cocina con banco prevé un banco que además es ajustable tiene un tornillo que permite digamos una medida de una rosca y una tuerca ajuste de altura y bueno entonces tú eventualmente podías en esa mesa digamos frente a la ventana bueno yo que se picaba la cebolla yo que se sentaba o las papas no sé qué haría o sea indudablemente está bien interesante y conjuga además lo opaco con el vidriado algunos de esos sobre todo los placares superiores son vidriados realmente muy cuidado las dimensiones son las mínimas no tienen mayores anchos que lo necesario o sea es el espacio mínimo para cumplir la función realmente es muy muy cuidado ese diseño y la cocina o sea el horno con hornallas y todo eso había un lugar para eso había lugar para una heladera cómo eran esos aparatos que en esa época bueno o eran muy voluminosos o en el caso de la heladera no sé estaba todavía no era un electrodoméstico común para nada lo que ella prevé que es lo que existía en la época es entrando por esa puerta corrediza que da al comedor a mano derecha tenés la cocina que era la cocina con las hornallas tal cual la conocemos ahora con el horno abajo todavía no se había inventado el horno empotrado separado lo que hoy llamamos el anafe y el horno que está digamos a una altura no debajo de las hornallas y sí el frigorífico como le dicen los españoles la heladera no existía o sea existía con uso industrial desde la industria frigorífica a fin del siglo XIX pero no se había hecho con una digamos un mueble cerrado para conservar alimentos fríos en en la casa recién eso se va a desarrollar en Estados Unidos es uno de los grandes aportes de los años 30 de la cultura del diseño aplicado al espacio doméstico de Estados Unidos porque ahí lo que se intentó hacer es sacarle dos cosas aquel aspecto fabril que tenía la heladera y después seguridad porque ocupaba mucho el espacio del motor entonces había que generar una carrocería para que el el motor de la heladera quedara protegido y al mismo tiempo las distintas estantes y demás quedaran como una cabina cerrada sí o sea la carrocería que que fue un invento importante o sea un invento un aporte importante todas las carrocerías las carrocerías de de los autos de las máquinas que se mueven de las máquinas de las fábricas también protecciones para que proteger la máquina y proteger a los obreros y bueno y también este tipo de cosas los electrodomésticos además las primeras eran a querosén o una cosa así ¿no? las primeras heladeras tenían un motor que funcionaba un compresor que funcionaba con combustibles ¿no? no eran eléctricas entonces también eso en una casa difícil de que de hacerlo de hacer respirable el ambiente ¿no? la digamos la heladera también introduce el concepto de lo blanco en la cocina por esta cocina quizás hoy si pudiéramos ir a ver digamos esta puesta en escena esta performance fija que de alguna manera hicieron en el MoMA la veríamos con nuestros ojos como muy oscura ¿no? porque nosotros tenemos la idea siempre viste que la mayoría de la gente dice yo quiero que la cocina sea un lugar agradable que no sea demasiado oscura digamos más allá de que sea chica o grande ¿no? y bueno y esta cocina para nuestros criterios actuales contemporáneos realmente es muy oscura pero bueno esa línea blanca que es la terminación que se le da a la heladera va a ser la que después va a seguir en otros electrodomésticos que aparezcan en la cocina más tardíamente como la vajilla como el microondas es decir y por supuesto los pequeños electrodomésticos y la línea blanca es la otra gran construcción cultural pero ahí ya tenemos que esperar casi 30 años hablando del 50 y pico el eje de los 50 para que esto se produzca bueno si te parece voy a leer una cita de que ella actualmente habla sobre su trabajo ¿no? donde hay una gran conciencia me parece y del punto de vista de digamos de lo que hace dice Margaret la cocina resultaba tan compacta que no permitía recurrir al mobiliario tipo habitual de la época o sea todos esos muebles separados que los norteamericanos habían estudiado en esos manuales de digamos de economía doméstica porque estos muebles separados necesitaban mucho más espacio la economía consecuencia del reducido tamaño de la cocina resultaba significativa sin embargo la cocina Frankfurt que fue la que ella hizo proporciona la doble ventaja de simplificar el trabajo de los usuarios ¿verdad? únicamente recurriendo a tales argumentos que fue posible obtener el permiso de la autoridad municipal de Frankfurt para la instalación de las cocinas ¿verdad? con todas sus aplicaciones destinadas a las tareas que se realizaban ahí o sea de alguna manera el tema económico fue el tema determinante ¿no? si no ella no hubiera logrado convencer digamos a los comitentes para que esta cocina la pudiera hacer ¿no? porque ahí lo que está diciendo de que convenció fue a quienes se encargaron del trabajo no a digamos el órgano regulador no es que tuvo que vencer regulaciones municipales sino que era el municipio del que había hecho había encargado las viviendas ¿no? eran los clientes ¿no? también acá viene en esa lógica digamos incluir el tema de la organización doméstica dice se pregunta ella ¿dónde vivir cocinar comer y dormir? estas son las cuatro funciones básicas que toda vivienda debe cubrir la función básica que influye en el diseño de manera decisiva es cocinar y comer fíjate que interesante ¿no? cocinar y comer mi principal propuesta construir un comedor y combinarlo con una cocina fue rechazada bajo el argumento del costo otra vez el comitente le impone eso así que nos decidimos por una sola unidad compuesta de una cocina compacta e integrada separada el comedor mediante una puerta corrediza consideramos que la cocina lograda ¿no? que la famosa esta cocina es una suerte de laboratorio que a causa del mucho tiempo que pasamos en ella tiene que ser entre comillas hogareño eso está muy bueno ¿no? es el laboratorio hogareño que creo que se lo da a través de esos colores de esta luz claro que seguramente digamos esos colores oscuros la madera o los azules o eso está deliberadamente hecho justamente para que no parezca un laboratorio una cosa fría blanca este solo este para trabajar ¿no? seguramente ¿no? de todas maneras ese laboratorio dice el tiempo necesario para disfrutar las diferentes funciones y acá donde se apoya en toda esta cuestión taylorista fue medido usando un cronómetro fíjate la cuestión obsesiva ¿no? como en el sistema de taylor con el objetivo de alcanzar la óptica y ergonómica organización del espacio o sea realmente es increíblemente avanzado para la época pensemos que estamos mediados del año 20 hace casi un siglo ¿verdad? para tener esta cabeza para resolver este espacio entre comillas dejado de muchas inquietudes de miradas arquitectónicas ¿no? interesante hay que pensar también me parece que digamos esta mujer formó parte de los primeros equipos de arquitectos que diseñaban para no para ricos es decir cuyos clientes eran las municipalidades o los estados o los gobiernos o incluso especuladores no importa pero los destinatarios de lo que diseñaban eran trabajadores gente pobre gente que no tenía ingresos como para contratar a un arquitecto que le diseñara una casa ¿no? porque los arquitectos siempre trabajaron para gente de plata ahora también salvo que hagan un edificio de interés social digamos pero empezó justamente en esa zona de Europa y con esos arquitectos esos planes de vivienda ¿no? sí es esa lógica y ella digamos ese espacio no es un espacio menor no es porque vos te acordás de apartamentos yo qué sé yo me acuerdo del apartamento de mis abuelos que era en la esquina de 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 la Valleja ahora se llama Rodola acá yo me acuerdo que yo desde chico iba a la Valleja y Requena que era un apartamento hecho por el banco de seguro lo que se llamaba un apartamento de alquiler porque estamos hablando de es Ardeco el edificio desde afuera ¿no? pero que a qué voy la cocina yo me acuerdo que mi abuela me decía trae algo de la cocina y había que recorrer a uno en un apartamento estaba lejos del comedor y era una parte oscura de la cocina donde únicamente tenía un piletón de losa me acuerdo que el espesor de la losa blanca solamente de una pileta no existía la pileta doble una mesada de mármol pelada que yo qué sé se ve que uno ya tenía cabeza de diseño porque yo miraba para abajo y no había nada ¿no? gris ¿verdad? y la típica cocina de la compañía del gas ¿no? ahí me acordé lo del gas esa cocina de hierro que hoy es digamos muy linda desde el punto de vista de vintage pero pierde calor por todos lados y la cocina no era más que eso porque ni siquiera tenía previsto lugar para la heladera ¿no? cuando compró la heladera no sabían dónde meterla bueno esa es la lógica que fíjate que esto para decir qué mirada distinta había desde la cultura de la arquitectura en general que tenía esta mujer ¿no? claro sí, sí bastante impresionante ¿no? claro bien ¿vos estuviste adentro de una cocina de esta cocina la conociste así fuiste a esa posición del MoMA o no llegaste? no no llegué siempre para mí ha sido como una inquietud para mí son videos y presentaciones web pero bueno en realidad la experiencia de esa cocina la tenemos en infinidad de pequeños apartamentos en toda Montevideo son muy parecidas son muy parecidas pero bueno pero todos los cajoncitos todas esas cosas para guardar el arroz y el azúcar y todo eso debe tener su interés de ensayar los movimientos que haría una frankfurteza de los años 30 ¿no? antes que empezara todo la debacle en ese país ¿no? bueno y la otra pregunta que nos podemos hacer como para ir redondeando esto digamos que ¿cómo llegamos a la cocina contemporánea? bueno acá tenemos que acelerar un poco en el tiempo y un mojón importante es el lugar que ocupa Estados Unidos ¿no? Estados Unidos hace una exposición en el año 43 fíjate en plena Segunda Guerra Mundial ¿verdad? que le encarga un tal Creston Dockner ¿verdad? que diseñara una cocina modelo ¿no? que fue como la cocina del mañana y ahí aparece toda esa idea curvilínea digamos donde lo blanco está presente la conexión entre los distintos planos sobre todo aparece ya el gran plano horizontal lo que hoy llamamos la mesada y por supuesto la espaciosidad porque una cosa que digamos que a Estados Unidos aparentemente le sobra ¿no? es espacio la generosidad de los metros cuadrados entonces aparece esa otra lógica de la cocina comedor lo que llamamos la cocina americana que acá durante mucho tiempo también fue vista como por fin puedo llegar a una cocina americana usted hágame una reforma con una cocina americana ¿no? y el otro aporte es el de los alemanes con una empresa que acá no fue muy conocida por lo menos para mí Pogen Paul se llama P-O-H-L que es de las primeras empresas que se dedican a fabricar modulados de muebles de cocina o sea el famoso módulo de dos puertas de puerta y media el módulo de cajones el módulo bajo mesada el módulo aéreo y que además el usuario digamos asesorado ¿no? quizás porque directamente solo en el en el local de ventas compra esos módulos y bueno y alguien se los colocará en el lugar bueno esas dos lógicas son las que desarrollaron sobre la base del pensamiento de esta cocina Frankfurt la cocina que conocemos hoy o sea esa fue la deriva y bueno por supuesto que esto estalla en los años 60 a partir de sofisticaciones que tienen que ver con todos esos aparatos que hoy conocemos llamados electrodomésticos la batidora ¿verdad? la licuadora la explicadora la máquina de café yo qué sé el espresso por supuesto que la vajilla fue un boom digamos la posibilidad de tener algo que no tuvieras que lavar en la pileta y en los 70 el microondas que tampoco sabías dónde meterlo porque cada una de estas cosas cuando llega tiene que crear un espacio ¿no? claro claro sí demandan espacio son todas cosas chiquitas salvo la vajilla digamos pero todas cosas chicas pero son tantas que no se sabe dónde meterlas claro y bueno como dato curioso fíjate que hasta qué punto la cocina tuvo un rezago en la cultura arquitectural digamos de nuestra digamos mirada del siglo XX que a veces la creemos entre comillas tan presente en muchas cosas que recién la Casa Blanca en el año 48 reforma la cocina que estaba intocada desde el año 1902 siendo presidente Truman y ahí es donde aparece una cocina equipada que es como le llaman digamos los gringos la famosa cocina equipada con estos dispositivos modulares ¿verdad? por supuesto una cocina generosa enorme pero estamos hablando realmente de un rezago prácticamente de 60 años prácticamente desde el fin del siglo XIX hasta mediados del 50 la cocina tuvo pequeños avances ¿no? realmente es bien interesante esto esto es lo que te aporta esta mirada de los estudios culturales y bueno y la otra mirada es cómo cambia la posición obviamente de la mujer ¿no? quizás nosotros acá somos dos caballeros o dos hombres hablando de de la cocina que fue pensada de esa lógica y cómo mutó hoy ¿no? porque ya no es un espacio como se veía a principios del siglo XX creo que hoy la cocina es algo mucho más que preparar digamos los nutrientes para alimentarse ¿no? la cocina ha generado también toda una cultura que está vinculada con con ese espacio digamos remitivo de la casa y bueno con esa idea de que la casa es un hogar también porque creo que viste que se habla o llamo el delivery ahora que estamos en la en la pandemia o ¿por qué si tenés más tiempo no cocinas? viste y cocinar tiene eso de preparar ese gusto digamos y bueno y este espacio ya no es solamente un laboratorio se carga de 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 otro no sé de otra energía que bueno las cocinas en la casa indudablemente lo tienen ese recinto tan particular no claro sí lo que vos decías de pronto cuando uno habla siendo varón de cosas que han involucrado tanto la historia de las mujeres uno se siente un poco invadiendo espacios que no corresponden pero en realidad el problema este está en otro lugar ¿no? y este hoy yo te mencionaba a los a los soviéticos que habían hecho pequeños intentos porque fueron muy pequeños además no piense que fueron muy importante para eliminar el trabajo de las mujeres en la casa pero hubo en los principios de los 60 unos famosos debates de la cocina entre Richard Nixon que era entonces vicepresidente y Nikita Khrushchev que era el premier del del soviet supremo en en una exposición internacional en la en el stand de Estados Unidos ante una cocina norteamericana y entonces Richard Nixon se vanagloriaba de cómo las mujeres norteamericanas no tenían que que esforzarse tanto porque tenían todos los electrodomésticos y el ruso le decía que mejor que no se esforzaran nada que no entraran a una cocina que fueran bueno y hablaba de una cocina soviética inexistente ¿no? pero pero bueno yo me quedo con Khrushchev y no con Nixon y bueno sí sí son esas derivas de la cocina ese tema para leer más está en el artículo este Bravo Bravo trata aborda ese tema está bueno también los estudios culturales se han preocupado por esa ese espacio de cocina común que tenía mucho que ver también con la educación común porque era sacar a los niños ¿no? aquella idea digamos del parvulario de las colonias de vacaciones bueno hasta Bafferreira pensaba es un pensamiento muy de los también de mediados del siglo XX ¿no? es interesante no solamente la Unión Soviética y bueno y otra mirada virtual que podemos tener hay un sitio de una revista de arquitectura que se llama architectural digest creo que se dice en inglés .com www.architecturaldigest .com que tiene un video muy didáctico muy cortito que se llama 100 años de cocinas 100 years of kitchens y ahí te va pautando digamos década a década cuáles son los aportes digamos donde básicamente el desarrollo exponencial se da en la segunda parte del siglo XX como van digamos como son capas y capas y capas de recursos que van cargando la cocina de otra manera ¿no? y bueno y finalmente llegamos y con esto podemos cerrar a todo lo que hay con el arte de cocinar y bueno y todas esas cuestiones de los reality sobre cocinar y viste cómo cocinar hoy en el siglo XXI adquiere otra dimensión ¿no? de esta pequeña cocinita de no llega a 7 metros cuadrados de nuestra amiga Margarete Lijovski buenísimo Roberto muchas gracias y nos encontramos en tres semanas para otro espacio que estará latiendo ahí esperando que emerja cuando vos lo traigas a luz buenísimo nos vemos adiós